¿Cómo jugar al juego de Navidad llamado, regalos de intercambio tontos? Planificar el intercambio, determina un costo máximo. Por lo general, entre 20 dólares y 25 dólares es el monto recomendado para gastar en los regalos. Pero debes adaptar esa cantidad para que se acople a la situación. Para las reuniones casuales, podría ser apropiado determinar una cantidad menor. De igual forma, si se trata de un juego tonto para niños, podría ser más divertido con juguetes pequeños y económicos en vez de unos más grandes. Pídeles a tus invitados que lleven un regalo a la fiesta. Dales el rango de precio e infórmales que deben envolver el regalo que traigan. Si el juego incluirá a todas las edades. Pídeles a los invitados que etiqueten los artículos para adultos. Como las bebidas alcohólicas. De igual forma, si llevan un juguete. Pueden etiquetarlo específicamente para los niños. Especifica con anticipación si deben llevar regalos chistosos o algo pequeño pero agradable de modo. Que todos los invitados estén enterados. Cuenta a todos los invitados que quieran participar. Escribe números en unas hojas de papel desde el 1 hasta la cantidad total de participantes. Coloca todos los números en un sombrero. Haz que cada persona tome 1. Esto determinará el orden en el que escogerán su regalo. Cambiar regalos. Dirige a la primera persona para que escoja un regalo. Puede desenvolverlo de inmediato. De lo contrario. No tendrá que hacer nada por el momento. Más que quedarse con lo que escogió. Deja que la segunda persona escoja un regalo. Cuando lo haya desenvuelto. Puede intercambiarlo con la primera persona con tal de que esta última acceda a hacerlo. De lo contrario. Puede quedarse con lo que escogió. Repite el paso anterior con el resto de los invitados. Durante su turno. Pueden intercambiar con alguien que ya escogió antes que él o conservar el regalo escogido. Dale a la primera persona la opción de intercambiar su regalo con alguien. De esta forma. No perderá la oportunidad de hacer un intercambio incluso si escogió primero. Jugar una variación. Dile a la primera persona que escoja un regalo. No dejes que lo desenvuelva todavía. Esta versión será un intercambio. Ciego. En el que nadie llega a ver lo que ha escogido hasta el final. Deja que la segunda persona escoja un regalo. También puede. Robarle. El regalo a la primera persona. Si la segunda persona decide hacerlo. Entonces la primera tiene la oportunidad de escoger otro regalo. Repite el paso anterior con el resto de los invitados. Cuando hay tres o más participantes. La persona que pierde su regalo. Porque alguien se lo. Robó. También tiene la opción de hacer lo mismo con otra persona. Podrías hacer que exista la regla de. Tres robos. Para los regalos. Las personas. O ambos. Esto significa que un regalo solo puede ser. Robado. Tres veces antes de que el tercer. Ladrón. Logre quedárselo. De igual forma. A una persona solo se le puede. Robar. Tres veces antes de que pueda quedarse con lo que tiene. Si hay un gran grupo o si limitas la cantidad de. Robos. Podrías decirles a los que les han. Robado. Que escojan un nuevo regalo de la pila. De lo contrario. Podría prolongarse el turno de manera indefinida. Ya que a la persona a la que le. Roben. Podría también hacer lo mismo. Y así sucesivamente. Dale a la primera persona la oportunidad de. Robar. Un regalo. Cuando todos ya hayan escogido el suyo. Vuelve a la primera persona. Si quiere quedarse con su regalo. Puede hacerlo. Pero al menos tendrá la oportunidad de. Robar. Desenvuelve los regalos. Ahora que todos tienen un regalo. Diles que lo desenvuelvan y lo disfruten.